Dice Si el mío me levantó, me restauró de la mala vida A mí me sacó esa misma mala vida que llevaba cada día Buscando un consuelo desesperado en la soledad Ni a mi vieja le seguía los consejos Jogado en una depresión donde mi única solución era Salir con los panas, embragarme hasta por la mañana Ese era mi círculo de vida cada fin de semana Un saludo a Tommy y Alfia, mi hermanito de la vida Gracias por su compañía Nunca me dejaron caer en la camilla de la tentación Lujuria y desolución Porque sabían que yo le pertenecía a Dios Oh 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 Keep walking, do it anyway, anyway Yo no corro por batería Si el mío tiene más energía que el mismo Duracell Tiene tanto poder que le dice a los montes Muévete, muévete Si aún no lo conoces No lo encontrarás en Instagram o en Facebook Búscalo en la Biblia para que conozcas su plenitud Es tan grande que vivir en las afueras Un sueño hecho realidad Vivir entre tanta gente de distinta nacionalidad Siempre esta es esa pregunta Preguntativa de dónde provengo Por la forma de mi acento Soy de Puerto Rico, ciudad de Bayamón Pero represento al que vive en los cielos O sea, el alfa y omega No represento a ninguna bandera Sino al que fuimos creado A su imagen y semejanza O sea, hijo de un rey Que murió en la cruz Resucitó al tercer día Demostrando que vive todavía Whoop Que vive todavía Whoop Que vive todavía Whoop 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 I don't care about the judges standing in my way I gon' keep up walking, do it anyway, anyway I don't care about the judges standing in my way I gon' keep up walking, do it anyway, anyway Oh, oye, esto fue Junef, DJF 787 with HD Oh 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 Oh